Una noche para el reencuentro entre amigos y familiares del municipio de Chambas, así como Foráneos, marcó la diferencia al presentarse la Orquesta Original de Manzanillo, una de las más longevas de música popular bailable, como parte de los carnavales desarrollados en este territorio. En medio del festejo, la Dirección Municipal de Cultura y la empresa productora y comercializadora de la música y los espectáculos, hizo entrega a directivos de la agrupación un reconocimiento por su trayectoria artística, próximos a estar celebrando sus 60 años dentro del panorama sonoro. Regresar a Chambas para nosotros es algo muy importante, porque Chambas es un pueblo que quiere mucho el Original de Manzanillo y la provincia de Ciego de Ávila quiere mucho el Original de Manzanillo. Estamos muy contentos por la invitación que hemos tenido acá, porque estábamos deseosos de tocar acá en Ciego de Ávila. Pues la orquesta ha tenido algunos cambios, renovaciones, y bueno, pues el deseo de nosotros es que toda Cuba vea la nueva Original de Manzanillo como nos han nombrado por ahí. Con la frescura y diosincrasia que caracteriza a esta agrupación, gracias a su versatilidad y dominio escénico, los lugareños bailaron y frasearon canciones conocidas y otras inéditas. La actuación de la Original de Manzanillo, en Cine Orquesta del Oriente del País, constituye un regalo para los chamberos en el marco de una festividad de tradición e historia desde el pasado siglo XX. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.